¿Qué tal amigos, amigas? Ojito con la última hora de Carlos Ferrando y es que se decía que se había encontrado el cuerpo sin vida en su casa y parece ser que una persona desvela que todo lo contrario, que lo habrían encontrado con un hilito de vida. La cuestión es por qué nos mienten, por qué se ha dicho que lo han encontrado sin vida y ahora parece ser que sí, que lo habían encontrado, bueno, en las últimas, pero todavía con vida. Vamos a ver exactamente qué habrían hablado en el programa de Tardear, en el cual, pues bueno, han hablado un poco de esta última hora. Ya sabéis que por derecho de autor no puedo poner la batalla completa, lo importante es que lo escuchemos y, bueno, algo vais a poder ver también. Y es que Alejandra Grepi alertó a emergencia desde la casa de Carlos Ferrando. Vamos a ver cuál ha sido esta última hora. El vídeo de su gran amigo veían a la actriz Alejandra Grepi, amiga de Carlos, y además Alejandra fuiste la persona que encontró su cuerpo. Para empezar, un beso y un abrazo y nuestro más sentido pésame. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ahora un poco sobrepasada por los acontecimientos, porque la noticia la hemos querido dar hoy, pero Carlos falleció ayer a las 12 y media de la mañana. Lo hemos hecho así porque así no lo han pedido las circunstancias, es decir, los cuatro amigos, que ahora hablaré de ellos, que estábamos pendientes de él, le acompañábamos, sus amigos. No podíamos hacernos con el cuerpo de Carlos, entonces teníamos que esperar a la resolución que un juez para que nos dejara. Es decir, primero está la familia y después los amigos, como no han encontrado ningún familiar, porque él tenía un hermano, pero con él no tenía relación, pues por fin hemos conseguido que ya sí nos podemos hacer caso cargo del cuerpo. Es decir, mañana será su tanatorio, para quien lo quiera saberse. Si hay algo reseñable, reaccionaremos a las palabras de cualquier persona cercana que haya dicho algo interesante, si hay algo reseñable. Alejandra, ahora hablaremos de esos cuatro amigos que dices tú, de la familia, pero ¿qué te vino a ti? ¿Qué sensación tuviste para que, como veías que no contestaba Carlos, presentarte en su casa y tú lo encontraste? A ver, realmente no lo encontré, te lo explico rapidito. Normal, el resto de los amigos estaban fuera de vacaciones, la única que este mes de agosto podía estar con Carlos, era yo. Entonces, pues yo cada dos días quedaba con él. El viernes comimos juntos con otro amigo, además nos lo pasamos muy bien de risas, tal. Y entonces el domingo le llamé, ya digo, el viernes estuve con él, el domingo le llamo. Y no me lo cogió, pero no le di importancia porque él se olvidaba a veces el móvil o no lo escuchaba. O ya, lo típico. Pero ya el lunes, cuando le empecé a llamar insistentemente y no me lo cogía, pues ya el martes por la mañana a las nueve cogí y me fui a su casa. Yo tengo llave, todos los cuatro tenemos llave de su casa, ¿vale? Intenté abrir y la llave estaba por dentro. Claro, él siempre cuando duerme deja la llave por dentro, aporreé, Carlos, venga, despierta que nos vamos a desayunar. Y al no despertarme, yo me fui a buscarle a los bares, a dos, que él suele desayunar y no le encontré. Y lo que me alarmó es que me dijeron que desde el sábado no lo habían visto, el sábado bajó a desayunar. Claro, ya bailando, ya bailando, dice, ostras, la llave por dentro, no ha ido a desayunar a los bares que comúnmente suele ir. El domingo no. Entonces me alarmé, sinceramente me preocupé muchísimo, porque eso ya no era normal. Él era de rituales, entonces me llamé al 112, vinieron los bomberos y luego el SUMA. Y cada vez más SUMA, y cada vez más SUMA, entonces eso fue lo que me preocupó, porque tengo que decir, y no lo tomo a mal, porque ellos hacen su trabajo. Pero claro, yo era una amiga que estaba allí queriéndose informar, y ellos por protocolo a una amiga no le pueden dar información. Es que es así. Es triste, pero es así, porque al final es la persona que ha llamado, que ha alertado, pero es el protocolo. Los muchachos y las muchachas pues no tienen la culpa. Llena de llanto, de emoción y de amargura y de preocupación. Les dije, soy su amiga del alma, por favor, decirme algo. Porque yo ya no podía más, yo veía que subía. Es que claro, el hecho de que no sean parientes no significa que no lo pueda querer más que a un pariente, ¿no? Entonces es injusto, se debería de hacer algo en estas ocasiones, ¿no? Que se ve perfectamente, que para colmo es la persona que ha alertado, ¿no? Y sí que, hombre, por lo menos entiendo que el protocolo es así, pero bueno. Sí, yo qué sé, si ella dice, es que no tiene familia, es que yo soy como su familia, no sé, tío. Y bajaban, entonces ya por fin vinieron los psicólogos, y vino el médico y me dijo que estaba muy mal, muy mal, muy mal. O sea, que es que lo encontraron con vida, ¿eh? Pero claro, los titulares no han sido eso. Encontrado en su casa sin vida, ¿no? No ha sido así. Todavía estaba vivo en aquel momento, ojito con esta información. Que la habían encontrado en la cama. Pero claro, si a lo mejor se había llevado muchísimas horas el pobre agonizando y no se llegó a tiempo, no llegó antes, no llegó a lo mejor, si hubiera llegado, ¿qué te digo yo?, horas antes, para lo mejor, pues le hubieran salvado la vida. No se pudo hacer nada. Con un hilito de vida, lo habían recuperado por un momento, pero se les había ido, pero que lo iban a intentar, otra vez, ¿no? Y a los diez minutos bajó, dándome el pésame, diciéndome que habían hecho todo lo posible, pero que ya estaba muy, muy, muy débil. Y me imagino, no sé lo que le pasaría, pero además con el calor que hace, si él estuvo en la cama sin poderse mover y sin beber, pues eso. Pero bueno, lo que sí me dejaron, cuando la acondicionaron un poco, es subir a la casa y poderle abrazar. La madre. Y me lo comía besos. Ay, Alejandra. Qué pena, ¿no? Vivir esa escena que he estado de nervios, de incertidumbre, ¿no? Sí. Porque, claro, cuando... Los nervios no te los puedes ni imaginar. Claro. Qué pena. Claro, es que... Qué pena si a lo mejor, eso, hubiera podido actuar o intervenir varias orejitas antes que imaginar. A lo mejor llevaba, ¿qué te digo yo?, 48 horas sin beber agua, sin haberse podido levantar de la cama, desnutrido. Imaginaros, ¿no? Fue aproximadamente una hora de subir y bajar gente, yo con mucha paciencia, en la calle, fuera, porque me dijeron que no podía entrar nadie. Y nada, no, es que yo quiero saber, pero ¿usted quién es? Digo, soy una amiga suya. Y nada, yo lo entiendo. Ellos, pues, al ser tan grave, pues... Y yo ya les dije, es que no tiene familia, son su amiga el alma. Somos cuatro y solo estoy yo aquí. Y les debí de dar pena. Los amigos, que en muchas ocasiones... Bueno, pues qué lástima, ¿no? La verdad que lo dejamos por aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Es una pena, las cosas son así, la vida en ocasiones es una mierda, ¿no? Fijaros, pero bueno, cuando uno vive solo y le sucede algo, pues suceden estas cosas, ¿no? Que a no ser que alguien te auxilie, claro, y si no vives con esa persona y te visita cada dos o tres días, pues claro, corre el riesgo de que cuando te quieran auxiliar, pues ya sea demasiado tarde, ¿no? La verdad, una pena. La verdad que era una persona que, hombre, la recuerdo muy alegre, que molaba mucho la televisión, que ya entiendo que por edad, pues quizás ya no tenía esas oportunidades en los últimos años de estar en plató. De hecho, las pocas imágenes que vemos de mayor es una visita a Sálvame y poco más y listo, ¿no? Bueno, que descansen, ¿qué vamos a decir desde aquí? No podemos decir otra cosa. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.